El día de hoy vamos a ir por la nueva cajita King Jr. de Spider-Manacross de Spider-Verse en Burger King Hace unos días Burger King publicó de que iba a sacar una colaboración de muñequitos en sus hamburguesas de Spider-Manacross de Spider-Verse ¿Eh? ¿Anderwares y mancillos? Sí, de veras Así que voy a pasar a mi Burger King más cercano para ver si puedo conseguir el mío Ok amigos, ya llegué a Burger King Vamos a ver si en esta sucursal hay de las promociones Si no me voy a poner muy triste Y es que a plena vista no veo nada de Spider-Man Eso me pone un poco preocupado Pero bueno, vamos adentro a ver que hay Genial Saben que soy el rey Muy bien amigos, tuve mucha suerte porque en la primera sucursal pude encontrar mi juguetito Entonces vamos a irnos a casa Aunque creo que no me voy a llenar con esta hamburguesita Y amigos, ya estoy aquí en mi casa Ya tengo acá mi combo King Jr. Que por cierto, así se llama No es una cajita feliz, ojo, ojo Pero en fin amigos, acá tengo mi hamburguesita pequeñita Tenemos mis papas Uh, una hoja de cupones Y a lo que vinimos amigos Por acá tenemos el juguete de Spider-Manacross de Spider-Verse Y dirán, que rayos es esto Ni siquiera yo lo sé, vean nada más Es literal una hoja, es como papel, es puro cartón Se dobla y todo La verdad es que quedé un poco decepcionado al ver que este es el juguete Pero vamos a ver como queda armado Vean, se supone que este es el escenario que nos tocó Hay seis, si no me equivoco Y ahora estoy entendiendo un poquito que si descargas este código QR Puedes empezar a jugar algo de Spider-Man en tu celular Eso ya compensa un poquito que esto sea puro cartón Pero bueno, vamos a abrirlo No viene nada más Ah, si viene algo más A ver, tenemos como estampitas para pegarle al escenario Acá hay instrucciones ¿Y qué rayos es esto? Ok, a ver, vamos a ver cómo demonios se arman Esto es como un papercraft O sea, un rompecabezas en 3D Acá están los personajes, que es Miles Morales Y Spot Déjenlo, armo y se los enseño cuando lo tenga Y amigos, ya armé mi edificio de Spider-Man across de Spider-Verse La verdad es que armado ya me gustó un poquito más No le quita que sea cartón solamente Pero chéquense, acá tenemos al personaje de Spot Lo podemos dejar así, que se quede parado y todo Lo podemos poner en cualquier lugar E incluso lo podemos meter al edificio por uno de los portales Y ahora ya no sé cómo sacarlo Pero también tenemos acá a Miles Morales Que tiene como un ganchito para estarse ahí balanceando Igual lo podemos agarrar y se puede parar el solito Está bastante cool, pero pues se ve mejor aquí arriba El edificio me gusta mucho porque tiene como orificios En los que puedes meter las cosas Simulan portales Y oigan, las estampitas que venían Sinceramente no supe dónde ponérsela En el instructivo no decía que se la tuviera que pegar en algún lugar Entonces yo creo que esto es como para pegárselos a sus libretas A sus computadoras o algo así Yo me las pegaré en mi cara Oigan y vean, el código QR que tengo aquí Ya lo escané y me manda a esta página de aquí Que es de Burger King Y dice que aquí puedo crear un personaje personalizado del Spider-Verse E ingresar al Spider-Verse Intenté entrar a esto, pero solamente me mandaba una imagen Así que vamos a hacer mi personaje personalizado Y chequen, me acaba de cargar esta página Donde según puedo personalizar a mi personaje Puedo elegir entre Miles Morales y entre Gwen Yo elegiría Miles Morales Puedo cambiarle todo el rostro Ponerle una mochila o la coronita de Burger King Si la ven ahí Y cambiarle el fondo Chequen, yo aquí ya hice a Ivancillo en modo Spider-Verse Y creo que quedó bastante bien Es como si trajera un traje Que por cierto, ya necesito que me llegue ese traje Es una tecnología muy sofisticada chicos Y oigan, tenía pensado comprarme todos los juguetes Que eran como 6 escenarios iguales Pero costaban 100 pesos Y para hacer solamente cartón Que literalmente es igual que la coronita Que nos dan gratis Mejor decidí solamente comprarme uno Aunque eso sí, es muy entretenido armarlo Si les gusta Spider-Man Y si les gustan las hamburguesas Es una experiencia bonita ir a comprar uno de estos Pero no es para gastarte tus ahorros Siendo sincero Me hubiera gustado que hubieran sacado muñequitos Como The Miles, Gwen, Peter Pero no sacaran unas cosas de cartón Eso me decepcionó un poco Miles Morales, desaprueba esto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!